Docentes, padres de familia y estudiantes del Centro Educativo Itzmana de la Colonia Satélite de la Capital se encuentran sumamente preocupados debido a que producto de las lluvias, un muro perimetral está a punto de derrumbarse sobre dos aulas de clase, lo cual podría provocar una tragedia. Producto de las últimas lluvias acaecidas en la capital, el Centro Educativo Insamna, ubicado en la Colonia Satélite de la Capital, ha sufrido más deterioro. El pasado lunes un muro perimetral se vino abajo y está a punto de caer totalmente sobre dos aulas, lo cual es un gran peligro para los estudiantes. El día lunes por la tarde, debido a las lluvias, el muro empezó a ceder, a ceder y cuando acuerdas fue que cayó y está dañando las paredes de la escuela. Nosotros tememos que siga el muro cediendo y pueda afectar todas las paredes y así también afectar a la población estudiantil. Peco ya vino a hacer la inspección y la sugerencia que dio es que desalojemos los niños, ¿verdad?, para guardar la seguridad de ellos. En el Centro Educativo son más de 600 estudiantes los que estudian según docentes, pero no solo el muro es su problema, su techo está literalmente cayendo ya que está totalmente podrido al ser de madera, otro problema más por el cual tienen que preocuparse. 120 estudiantes en las dos jornadas, sí, y aquí también está un colegio por la noche, funciona un colegio por la jornada nocturna. Preocupantes, preocupantes, más que todo el área de aquí, ¿verdad?, que tenemos ese muro encima. Pero no solo los docentes actúan, también los pequeñitos llaman a las autoridades a actuar para solventar dicho problema. He llamado a las autoridades para que éste nos vengan a arreglar el muro, ya que estamos en consecuencia de que a éste le vaya a caer algún niño o vaya a destruir algún parque de nuestra escuela. Tanto IDECOAS o la misma Secretaría de Educación tienen que dar fondos para ayudar la institución. Muchos critican que hay presupuesto para armas y seguridad, pero no para un tejado de niños que están buscando el pan del conocimiento y no un arma mortal.